Vamos a iniciar entonces el tema del día de hoy. ¿Estás preparado para recibir palabra? ¿La vas a cumplir? ¿Están preparados allá de internet para recibir palabra? ¿La van a cumplir? ¡Aleluya! 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 potencia. Todo lo que se roba, todo lo que se hace mal uso, todo, todo el Eterno lo ve, todo, todo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tanto mal has hecho a los demás? Porque el Eterno ve todo, ve todo. Entonces aquí, lógico, no había coches todavía, mejor en hebreo, pero sí, sí había animales como ahora de carga, etcétera, etcétera. Entonces dice, y si alguno abriera un pozo, el 33, o cavara el sistema y no la cubriera y cayera allí, el dueño de la sistema pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo, pero ya pagó todo. Pero desgraciadamente hay muchos que piensan que son salvos por venir a Shabbat o conectarse en Shabbat, se ponen su mitpajad, son muy religiosos, hacen muchas genuflexiones, etcétera, etcétera, pero no están cumpliendo bien la Torah. ¿Cómo estás cumpliendo tú, 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 yo, tú, ustedes allá, yo? ¿Cómo estoy cumpliendo la Torah? Recuerda que en esta kegila se ministra diferente, se ministra fuerte. No nos interesan las sonrisitas por Skype que nos manden de los amados Ahim, sí, pero no nos interesa eso, a mí no me interesa eso, por eso no les caemos bien o no le caigo, voy a hablar por mí, no le caigo bien a mucha gente, pero es que se ministra la Torah. Bendito es el abacados. Lee por favor entonces el 3536 a Galfeo. Tremendo, está claro, esto no merece más explicación, ya lo ministré hace ocho días. Entonces tenemos que estar, ser justos en todos nuestros tratos y recuerda, perdón que sea tan repetitivo, pero a veces como si hablara yo y entra para muchos que se dicen mesiánicos, entra por acá y sale por acá tanto de la local como de la mundial. Y tenemos que hacer un verdadero teshuva, hacer arrepentimiento, resarcir todos los daños, todos, todos. Hace tiempo, ministré, he ministrado fuerte, pero iba aparentemente todo muy bien, cuando toqué el punto de la cuestión de remunerar, de resarcir el daño, de la restitución como lo hizo Saqueo, cuando Yahshua HaMashiach, nuestro lojín, le dice, baja, hoy voy a comer en tu casa. Entonces fue tocado por el Ruach HaKodis de Yahshua HaMashiach y Saqueo, de ahí sale la palabra Saquear, después vamos a ministrar más, que no es la palabra, el nombre original pues hebreo, pero estoy explicando esto así, por amor a los nuevos. Él resarció todos los daños, y si alguien ha robado, le voy a devolver cuatro veces más. Tremendo. Eso es restitución. Y qué bueno que estás conectado, o qué bueno que estás de visita, o que a lo mejor no te tocó ese día ese tema, pero todos los daños hay que restituirlos, porque, vuelvo a repetir, un ejemplo, si tú te robaste esta botella de agua, una botella de agua, y dices, me la robé, la disfruté, etcétera, o te la robaste y todavía no te la tomas, o te tomaste la mitad, y dices, bueno, a vaca dos me robé esta botella, perdóname, pero sigues disfrutando del agua, es pecado, y estás tomando maldición. Lo mismo es para un lapicero, para unos lentes de sol, cualquier cosa, que no haya sido tuyo y lo tomaste. Otra cosa es encontrárselo en la calle tirado, y ahorita podríamos hablar algo de eso, pero si no se restituye, el pecado no es perdonado. Por eso vuelvo a poner esto sobre la mesa, se debe de restituir. Todo lo malo que se hizo, hay que restituirlo, porque si no, no llega el perdón. Ya Yeshua HaMashiach dio su sangre bendita en el madero, y si los pecados son perdonados, pero él los manda a restituir. Aquí está. Él los manda, aquí está. No dice, bueno, y si un buey o un toro, que sea corneador, matar el otro, no hay problema. El otro que se escape, no hay problema. No dice eso, la Torah. No, porque es la palabra de la vaca. Vamos al 22, al capítulo 22, Omen. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas. ¿Te das cuenta de dónde sacó saqueo eso? Churráyalo. Él sabía Torah, la había transgredido. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas. Por eso saqueo sacó eso. Porque él conocía Torah, pero no la aplicaba. Tú la conoces, y la aplicas. Qué bueno. Tú la conoces, y no la aplicas. Aplícala, porque el Eterno viene pronto. Y por cada cosa daremos cuenta. Por cada cosa daremos cuenta. El dos, por favor, nada más. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto es muy importante, porque ahora con los hechosos derechos humanos, miren lo que está pasando. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero desgraciadamente las leyes, no solamente en México, sino en todos los países, si alguien mata en defensa propia, y miren que estoy hablando algo fuerte, en Shabbat, pero es la Torah. Si dicen, no, hay que investigar, etcétera, etcétera, y le hacen de mil líos al que se defendió, al que defendió su hogar, a su esposa, a sus hijos. Se lo hacen de mucho problema, y eso que se defendió, la Torah no deja nada, nada, nada libre. Me refiero en cuanto suelto, pues. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero nosotros sabemos de muchos casos, incluyendo acá en Tehuacán, donde la gente se ha defendido. Y no, no, no se alegra eso, porque desgraciadamente han muerto las personas, y fue justo según la Torah. Entonces, de todas maneras, le crean muchos problemas a la persona que se defendió. Muchísimos problemas. Aún teniendo testigos, aún teniendo cámaras de filmación, aún teniendo todo eso. No, porque lo mató, etcétera, si hubiera usted defendido de otra manera. ¿Cómo se va a defender de otra manera, si el otro tiene una metralleta, una pistola, un machete? Estamos viviendo momentos críticos, no solamente en México, sino en el mundo. No estamos dando clases más que de Torah. No de defensa personal, sino de Torah. Vamos, entonces, ¿esto qué quiere decir? A ver, en el original es el 22.1, para que se entienda, pero vamos, si el ladrón fuera hallado forzando una casa, y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero vamos a hacer una aclaración. Pongan, por favor, 22.2, amados, el ladrón estaría dispuesto a matar. El ladrón estaría dispuesto a matar, entonces no será culpado el otro. Porque si el ladrón estaría dispuesto a matar, no será culpado el otro. Aleluya. El ladrón estaría dispuesto a matar, entonces el otro no sería culpable. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que casi ya ningún ladrón quiere matar, o casi no hay ladrones que quieran matar. Bueno, en la actualidad, eso se ha destapado, la violencia se ha destapado, porque es profético, prácticamente todos quieren matar. Aunque lleven una navaja, yo he atendido como médico gente, esa puñalada, etcétera, etcétera, con una navaja, con un cúter, etcétera. Por favor, el 3, amado, nada más. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Pongan mucha atención, pero si fuere de día, subraya, si fuere de día, el autor de la muerte, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Subraya esto, porque esto es muy importante. Tú dirás, ¿de dónde sacó lo de la restitución? De acá. Todo está en la Torah. Esos temas ya los habíamos dado, nada más que no se lee, no los grabamos más bien. El ladrón hará completa restitución. Repite conmigo. El ladrón hará completa restitución. Pero vamos a suponer que tú hace tiempo le robaste a tu tío, a tu abuela, etcétera, esa botella de agua. Y ella ya murió o se fue lejos, se fue a otro país. ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo buscarla? Si ya murió o está en otro país. La manera correcta de restituir es entonces pedirle perdón primero a la vaca 2 por el robo que te está recordando ahora. Y una manera de restituir, si no hay forma de hacerlo, es, por ejemplo, compra, después del Shabbat, discos vírgenes, saca la escopia, ya le pediste perdón al Eterno, con el dinero que valía esa botella de agua. Recuerda lo que dice cuatro veces más. Pero vamos, eso es en cuanto a una oveja, un buey, la Torah no deja especificado si eso fue un vaso de agua, ¿verdad? Pero tú tienes que restituir el costo total. No el, por favor, es que en eso se ha escudado mucha de la Kehila local y mundial. Es decir, voy a restituir, restituyo más o menos una, no me acuerdo muy bien, no, si te acuerdas más o menos. Y si no voy a preguntar y eso pagas. Bendito es el Abacadosh. ¿La Torah ya pasó? ¿Yashua Hamashé dijo que la Torah ya fue abolida? ¿Cómo dice Mateo 5, 17? No he venido para abrogar, abolir la Torah y los profetas, sino para cumplir. Y él es la Torah viviente, entonces se hará restitución. ¿Te das cuenta estos temas como que no le gustan mucha gente? Mejor síganos hablando más de sueños y cómo se los interpreta. No, hay que ver esto. Porque si no hay una tétuco de Jehová, ¿cómo vamos a tomar Pesach? ¿Cómo vas a tomar Pesach, amado Ah? ¿Cómo vas a tomar Pesach? ¿Cómo? Si se toma Pesach en pecado, se come maldiciones. Eso dice Primera de Corintios. Está inspirado por el Ruajacodios, el Brijadashah. Pero si fuera de día, el autor de la muerte se arregló de homicidio, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Entonces no tiene con qué, es vendido. Era vendido en aquel tiempo. Ahora tú dices, ¿ahora qué pasa? Bueno, quiero darles una explicación un poquito sencilla para que se entienda mejor. Dice, pero si fuera de día, anoten esto, con el sol, generalmente el ladrón no va dispuesto a matar. Generalmente, dije, con el sol, generalmente el ladrón no va dispuesto a matar. Dice, generalmente. Pero como la maldad, no es que la Torah haya pasado, estoy diciendo que la maldad ya aumentó. Yo no dije que la Torah ha pasado, dije que la maldad ya aumentó. Está escrito que la maldad aumentaría, amados. Aleluya. Entonces ahora no les importa la hora. Si es de día, si es de noche. Pero hasta ahora, la mayoría, o sea, generalmente, no va dispuesto a matar cuando es de día. Cuando es de noche, sí. Porque no quiere ser descubierto por la policía, lógico. Por favor, el cuatro, nada más, ¿ah? Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Aleluya. ¿Te das cuenta, amado? Estamos tan lejos. Los que ya entendimos bien la Torah desde hace un par de años, la llevamos bien. Pero muchos se han hecho de la vista gorda y dicen, no, 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 no es así. No, es así. Es así, aquí está. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea bueyo, o asno u oveja, pagará el doble. Qué tremendo. Pero las leyes están de cabeza en el mundo entero, incluyendo México. Vamos al cinco, con May, nada más. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Esto está muy claro, lógico. Anótenlo, por favor, la explicación. cuando el daño se produce en la propiedad del perjudicado, aparte de muchas cosas del perjudicado, la restitución será totalmente en efectivo. Vuelvo a repetir para que quede grabado y lo puedan, y filmado, y lo puedan escribir. Cuando el daño se produce en la propiedad del perjudicado, la restitución será totalmente en efectivo. La Torah no ha pasado, pero ahora hay tarjetas de crédito. Y la Torah no está hablando de tarjetas de crédito. La Torah está hablando de que debe ser en efectivo. En aquel tiempo no había cheques. La Torah está hablando de efectivo. Porque la gente ahora, la gente mesiánica, o muchos que se dicen mesiánicos, que no son más que hipócritas, hacen mucho daño a los demás, y luego quieren arreglar las cosas a su manera. No, según la Torah, y después viene más maldición sobre sus vías. ¿Te das cuenta por qué no le caigo bien a mucha gente? ¿Por qué muchos dejaron de venir? Pero aún así tenemos un grupo precioso acá, hoy. ¡Aleluya! ¿Por qué muchos se conectan y se desconectan, se conectan, se desconectan? No, como que este no, 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 no. Pero hay algo que le está diciendo, y ese alguien más bien es el Oaxacodis, que te está diciendo, conéctate y escucha palabra del Eterno, no solapamientos de pecado. Porque esto no es la católica romana, ni una iglesia cristiana, o mesiánicos que son light. Es decir, bueno, yo creo que si le doy unos centavitos al roe, o al que se diga roe, o al que se diga anciano, yo creo que ya libré el pecado. No, no es así. El problema es con el abacador, si hay que resolverlo con el abacador. Si no el diablo, entonces toma, toma legalidad sobre todo ello. Ahora, vamos a leer, por favor, el 6 y el 7. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemar emieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo, plata o alhajas a guardar, y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Vamos hasta ahí. Entonces, cuando se prendiere fuego el 6, y al quemar espinos, quemar emieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. ¿Te das cuenta? La Torah no dejó nada. Bendito es el abacador. ¿Somos justos? ¿Cómo está nuestra vida ahorita ante el abacador? ¿Somos justos? ¿Estamos siendo justos? ¿Con qué cara estaría yo predicando acá si no fuera yo justo? Tenemos que ser justos en todos nuestros tratos. ¿Qué horrible ha de ser cuando digan, no, es que este hermano, aquí en México se dice, me tranzó, se burló de mí, me robó, en pocas palabras. ¿Qué horrible es eso? ¿Cuál hermano? Es un hijo de Satanás. O esta hermana, así es, ¿qué horrible es eso? Ya aprendiste Torah. Son siete años de ministrar Torah. ¿Estamos siendo justos? Dice el 7, cuando alguno diere a su prójimo, plata o alhajas a guardar, guárdame por favor esta plata, estas alhajas, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Ahora, anoten esta explicación del 7. Este versículo, anotenlo tal cual, amados, este versículo, se refiere a quien cuida gratuitamente las pertenencias de alguien. Este versículo, se refiere a quien cuida gratuitamente las pertenencias de alguien. Si como un favor, me voy de viaje, mi casa, alguien diría, mi casa no es muy segura, alguien diría, por favor, ¿me cuidas esta alhajas, esta plata? Por favor, es un favor nada más, no está como, no es un trabajador. Ahora, el 8 es muy diferente, entonces tiene que pagar el doble, si el ladrón fuera hallado, el 8, por favor, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Tremendo. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo, cosa que es bastante frecuente entre la gente. Ahora, anoten la explicación. Delante de los jueces, deberá atestiguar que guardó el depósito con mucho cuidado. Anótenlo, les va a servir. Deberá atestiguar que guardó el depósito con mucho cuidado. Muchos yo sé que no van a pasar una linda cena de Shabbat, pero más vale que te arrepientes. Mejor no cenes, arrepiéntete y sálvate. O piensas, no, pues yo hice esto, eso, no he restituido, pero no hay problema. Llego y ceno y Shabbat Shalom no, cuidado, mejor arrepiéntete, arrepiéntete y sálvate. Entonces dije, deberá atestiguar que guardó el depósito con mucho cuidado. Ahora, punto y seguido, si lo hubiere tomado en préstamo, si lo hubiere tomado en préstamo, deberá pagarlo, aunque se lo robaron. Qué tremendo está eso. Entonces, mejor no tomes nada prestado sin el consentimiento de la persona, del dueño, pues. Si lo hubiere tomado en préstamo, deberá pagarlo aunque se lo robaron. Mejor no. Cada quien con su coche, aleluya, y nos evitamos mil problemas. O somos tacaños, o no queremos, pero es que cada quien con su bicicleta, cada quien con su motocicleta, y nos evitamos mil problemas. ¿Es así? ¿Es así? Aleluya. Es mejor así, es mejor así, es mejor así. Ahora, claro que nos ayudamos unos a otros, pero desgraciadamente el pueblo de Israel, me estoy refiriendo a la que, voy a hablar de la que, la muisiánica mundial, estoy hablando de la mundial, no me refiero a la que nada más depende de gozo y paz, no, me estoy refiriendo a la mundial, porque somos parte del remanente mundial. desgraciadamente son muy confianzudos, se les presta un coche, y lo andan trayendo de acá para allá, gastan más gasolina, etcétera, etcétera, el dueño del carro se lo tiene que ir a pedir, oye, ¿no me devuelves ya mi carro? ¿Qué vergüenza es eso? ¿Qué vergüenza? ¿Eso será guardar Torah? Eso no es guardar más que leyes del infierno. Vamos por favor al 9. Amén. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Hasta ahí nada más, esto es, esto es, este versículo, mire, en toda clase de fraude, o sea, va implicado todo, sea buey, sea oveja, cualquier clase de fraude. Ya ministré que fraude, es robo con hipocresía. Porque una clase, o sea, el fraude es, a ver, voy a explicarlo de esta manera, el fraude es presentar unos servicios que la gente no está capacitada para prestar esos servicios. Oye, ¿eres plomero? ¿Sabes de plomería? Sí, sí, sé de plomería. ¿Eres plomero? Sí, sí, soy plomero, sí, soy plomero. No arreglas por favor esta fuga y te abre 10 fugas más, ese es fraude. Etcétera. La gente quiere ponerse títulos o, 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 cosas que no le corresponden. Miren, hace poquito leí en un periódico, en los anuncios, decía, ¿y eres ayuda para tu currículum vitae? Estamos para servirte. A ver, lo voy a explicar. Cuando alguien va a una empresa, debe de presentar sus papeles. Estudie esto, estudie esto, estudie esto, y estudie esto. Para ver si le dan el trabajo a la persona. ¿Es así? Ese es currículum vitae. O vitae, sí. Entonces, el anuncio del periódico es este. ¿Necesitas ayuda en tu currículum vitae? ¿Qué es lo que pasa? Nos das un dinero y decimos que estudiaste esta materia, que estudiaste esta otra, que... Ahí en Tepito, en México, encuentras títulos de médico cirujano, de médico cirujano en cirugía, valga la redundancia plástica, títulos de arquitecto, títulos de ingenieros, títulos de odontólogos, títulos de todo. Por un dinero, pero es fraude. Es una mentira. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguien dijere, esto es mío, la causa de amos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenar, pagará el doble a su prójimo. Pongan mucha atención. En la que y la general, a nivel mundial, etcétera, suceden a veces problemas. No se especifica cuánto le va a pagar un hermano a otro si es que lo contrata. No se especifica cuánto le va a pagar este hermano a este otro hermano. Y al final, ven, no, pero eso no es lo que acordamos. No, pero es que no acordamos nada. Pónganse de acuerdo que gila local y que gila mundial. Pónganse de acuerdo. Si yo contrato, fuera de Shabbat, lógico, a un hermano para que me haga un trabajo, yo le digo, ¿cuánto va a hacer? Como yo conozco más o menos lo que puede ya cobrar un hermano, ni le pregunto. Pero lógico que si le digo algo sencillo y me cobra 20 mil pesos mexicanos, no seas ladrón. Eso es lógico, ¿no? Pero, vamos, por favor, evitemos los problemas que gila local y mundial todo por escrito. Todo por escrito. No, es mi hermano, yo confío. No confíes en nadie. Todo por escrito. Porque aquí hemos tenido mucho hipócrita. Allá también, ¿a poco no? Roanín. Aleluya. ¿Y cuántos te han timado, amado Roe, con el dinero que has prestado? ¿Cuántos? Entonces, tengamos cuidado con eso. Por eso, se ponen de acuerdo. Amén. Y no va a haber problema si bendito es el abacadús. Aleluya. Ahora del 9. Anótenlo. A quien culpen, se refiere a quien niega y luego se descubre que fue culpable. Y así sucede en todos los casos. Voy a volverlo a repetir. A quien culpen, se refiere a quien niega. No, yo no hice esto. No, no quedamos. Y luego se descubre que fue culpable. Porque el Eterno saca todo a la luz. Todo. Todo. Más vale que te arrepientas hoy. Más vale que hagas Teshuvah hoy. Cuando una persona ha timado a alguien, un ejemplo, 10 mil pesos mexicanos. El Eterno va a traer juicio sobre esa persona y al rato él dice, ja, 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 jo, 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 ya gané 10 mil pesos, etcétera. El Eterno vio eso. No lo vio ni el Roe, ni los ancianos, ni de aquí, ni de allá, etcétera. Es un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo. Pero a veces es real. Y entonces, esta persona dice, ja, 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 ya, los 10 mil pesos. Tarde que temprano el Eterno trae juicio y al rato este se va a ver involucrado en un fraude de 100 mil pesos. ¿Te das cuenta? La décima potencia. Eso lo he visto. No me lo han contado. Por favor, entonces, que y la local y mundial hagamos realmente teshuva. Bueno, tú has teshuva. No te has arrepentido, has teshuva. Esto es Torah. Esto ya no te gustó. Me gustaba mucho el Shabal, la danza y el pan y el vino. Esto es Torah. Esto es Torah. ¿Quieres seguir viniendo a la que y la local? Aleluya. ¿Te quieres seguir conectando? Aleluya. Yo te digo esto, más te conviene. Si no, lo siento por ti. Si te dejas de conectar, lo siento por ti. Porque se te va a ministrar Torah y necesitas conocer Torah y necesitas salvarte. Igual para ti que estás acá en la que y la local. Bendito es el Abacadosh. Él siempre será bendito. El verso 10 nada más. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie. El 11. Juramento de Yahweh habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Pero el problema es este cuando está mintiendo. Pero el Eterno todo saca la luz. Se refiere aquí, anótelo, a un a un asalariado. No se refiere como en el Pazú anterior donde era o anterior donde era un favor de las alajas. No, aquí ya es un asalariado. Entonces, vuelvo a leer el verso 10 y 11. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar pero aquí está hablando de un asalariado no de un favor. Si se va entendiendo amados. Aleluya. ¿Por qué oigo tan pocos améns? ¿Si se escucha bien? Aleluya. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie juramento de Yahweh habrá ¿te das cuenta? Se puede jurar por Yahweh. No jurarás en el nombre del ojín en vano. Eso dice la Torah no dice que no se puede jurar sino en vano pero como la mayoría de la gente miente es tracalera es mentirosa etcétera no lleva una vida cada dos entonces por eso dice no no se debe de jurar porque sabe que si jura se maldice más de lo que ya está juramento de Yahweh habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará entonces se está refiriendo a un asalariado ahora vamos al 12 por favor Amén más si le hubiera sido hurtado resarciará a su dueño más si le hubiera sido hurtado resarciará a su dueño entonces le fue robado tiene que pagarlo y si le hubiera sido arrebatado por fiera le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado o sea fue un accidente fue un accidente la Torah no deja nada vamos al 14 Amén pero si alguno hubiera tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño deberá pagarle está claro este paso no necesita más explicación de acuerdo el 15 si el dueño estaba presente no la pagará si era alquilada recibirá el dueño el alquiler así es eso es lo justo eso es lo justo eso es lo justo hay muchas veces que hay hermanos no solamente acá sino a nivel mundial que rentan taxis o sea son dueños de taxis entre hermanos se arreglan bueno tú me trabajas me pagas una renta estoy hablando esto en Shabbat no estoy cobrando ni vendiendo para que se explique la Torah eso lo explico para los religiosos hay gente que pone su cara de hipócrita y luego son los peores entonces no se arreglan bien o vamos a suponer que le pagas su renta pero le dio un golpe al coche lo correcto es llegar y decir hermano yo trabajo tu carro le pegué al carro voy a pagar eso es lo correcto pero hay tanta mentira a nivel mundial que dicen no pues yo estaba estacionado y le dieron un golpe a lo mejor así fue pero si él sabe que él fue el que le dio el golpe por su mal o él dio el golpe o le dieron un golpe porque se pasó un alto es una ley de tránsito y todas las leyes son puestas por Elohim entonces tiene que pagar y tiene que ser honesto y decir yo hice esto y pagarlo el problema es que a veces hay mentiras y tracalerías etcétera y así no es bendecida la persona no esperes bendición amado amada no esperes bendición si trasgredes la Torah no la esperes no va a llegar las ventanas de los cielos se abren para los justos nada más tienes que entender eso y vienen momentos difíciles ayer me hablaron varios sahim de Estados Unidos me dijeron Roe hay muchísimo recorte ya de personal incluyendo dentro del gobierno cantidad de recorte viene un desempleo como nunca amados por favor guardemos Torah y tú pon bien los pies pon bien los pies eso es no estamos en un parque estamos en una quequila aleluya bueno entonces queda bastante claro esto dice el 16 amén si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella deberá dotarla y tomarla por mujer aleluya amén sigue si su padre no quisiera dársela él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes amén a la hechicera no dejarás que viva tremendo el 18 cualquiera que comenta tremendo el 18 tremendo a la hechicera no dejarás que viva que tremendo y el mundo está lleno de hechiceros y de brujos por todos lados amado hago un paréntesis vas a enseñarle a tu congregación como se debe de sentar cuando se está administrando la palabra bendita del todopoderoso nada de así así se sientan en las congregaciones cristianas donde les quitan el dinero ya sabes dónde cantidad de se sientan así jajaja el pastorcito ahí paseándose con su trajecito etcétera no aquí es toorá es la palabra del todopoderoso aquí se te enseña a ser israelita no cristiano te equivocaste de congregación entonces a la hechicera no dejarás que viva tremendo y está lleno de hechiceros es el mundo cualquiera que cohabitare con bestia morirá mira voy a contar un caso que pasó acá cuando se abrió la congregación dimos el paso para la Torah llegó una persona le ministré liberación pero es lo que les digo amados miren si se ministra liberación yo le dije te vas a comprometer a guardar Shabbat y la santidad si ahí mintió ahí mintió vas a entrar al pacto de la circunción si vas a hacer esto si así como el pueblo de Israel en aquel el tiempo haremos todo lo que el ojín nos diga en que te puedo ayudar yo tuve relaciones sexuales con mi yegua o sea cohabité con una yegua perfecto a romper maldiciones ella traía una enfermedad tremenda y murió de leucemia y murió de una manera muy horrible cuando la persona no hace un auténtico arrepentimiento el eterno toma es que la Torah no ha pasado y él es el sumo juez y él es el todopoderoso y entonces nadie puede sobornar a ese juez que es el todopoderoso dice cualquiera que cohabitare con bestia morirá y eso es lo que pasó con esta persona tú puedes decir ahorita puede ser muchos estén ahorita preocupados pero es que yo hice esto yo hice el otro yo hice esto Roy no te preocupes hazte shuvah arrepentimiento no lo vuelvas a hacer aléjate de toda inmundicia y cumple bien la Torah guarda el Shabbat hazte vilah inmersión en agua entra al pacto de la circuncisión y entonces el eterno tendrá rajem de ti pero el problema es cuando se dice si, si, si y no se cumple viene juicio a esta persona no voy a mencionar jamás nombres estoy hablando con la verdad así tal cual fue el caso el que ofreciera sacrificio a Dios es excepto solamente a Yahweh será muerto te imaginas cuanta gente va para el infierno brujos santeros hechiceros ofreciendo sacrificios de todo tipo la gente buscando brujos de gurú de vudú la astrología invocación de muertos hacen sus rituales matan gallinas negras rocian a la gente con esa sangre se maldicen acaban locos acaban con una esquizofrenia terrible y no hay remedio no hay remedio para eso porque son mentes reprobadas Romanos 1.28 Romanos 1.28 mentes reprobadas y como ellos no tomaron en cuenta seguir a Elohim el eterno los entrega a una mente reprobada tremendo bendito es el abacados y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto a ver todos el 21 amen ahora nosotros no hemos engañado a ningún extranjero quédate tranquilo de mi parte yo no he engañado a ni un solo extranjero aunque se digan israelites a ni uno a ninguno a ninguna viuda ni huérfano afligiréis a ver todos lean el 22 amen que te quede grabado amado porque luego se lee y se danza y jajaja y shabashalom etc pero no se sigue la Torah y se sigue trasgrediendo la Torah y el problema es muy grave porque muchos mesiánicos no tienen bendición es un tema que está grabado en la página gozo y paz punto mx porque muchos meshijim no tienen bendición la primer causa es por afligir a una viuda por favor escuchen ese tema ese tema te va a servir aflíjese a una viuda y te metes en problemas varazos del eterno vienen y tú dirás no no pasó nada va a pasar mejoraste shuvah y restituye todo dice la Torah todo a ver la ágel 23 porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor eso no te conviene verdad entonces mejor si has afligido a alguna viuda ponte a cuenta empezando por tu madre empezando por tu madre no hay que confundir en Lucas 14 dice el que no aborreciera a su padre a su madre a su mujer hijos e hijas aún su propia vida no puede ser mi discípulo está hablando de afligir en cuanto perdón de que no aborrece si tú dices bueno mi mamá no quiere la Torah pero yo de todas maneras la visito y estoy de acuerdo con ella si ya va a misa la acompaño la acompaño en su congregación cristiana porque esos casos hay no acá gracias al eterno pero esos casos esos casos hay me hablan y me dicen oiga mi mamá acudir a una congregación cristiana la puedo yo acompañar como la vos acompañar por favor van a mencionar los nombres falsos va a estar en un día falso con nombre con pura gente gollín que no entiende Torah eso son cosas lógicas puedo ir a ministrarles en navidad que vas a encontrar en navidad más que borrachera o en año nuevo romano ya lo hemos ministrado y muchos todavía cayeron el año pasado ahora gracias al eterno no ya sería el colmo pero como hay muchos nuevecitos yo te tengo que ministrar así fuerte porque te amo eso sabes por qué te amo mira sabías no te estoy no te estoy jactando se paga internet no te amaré se paga internet no te amaremos los que pagamos el internet claro que si te amamos te estamos pidiendo algo nada más que hagas te yugá aleluya aleluya porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor el 24 y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos esto me consta esto me consta por eso por favor amados en que du shah en que du shah en que du shah en que du shah no aflijas a nadie a un hermano a una hermana aunque no sea viuda pero si el eterno está hablando de las viudas es por algo no porque la viuda toma el eterno como su de su protección igual al huérfano no te metas con nadie seamos bendición para otros seamos bendición para otros bendito es el abacadosh y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos eso sigue pasando amados miren yo lo veo mucho entre los bollín pero tú ya conoces Torah no vayas a hacer alguna torpeza o sea más bien pecado de eso el 25 cuando prestaré dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura en pocas palabras no cobramos intereses cuando yo le presto a un hermano dinero no le cobro intereses no no se le cobra porque es hermano es aj pero sabes desgraciadamente no vayas a sentirte agredido aj ajot etc porque son muchos aquí en los que les he prestado dinero pero desgraciadamente muchas veces se presta el dinero pero no se comportan como aj como un hermano pues entonces yo tendría todo el derecho a decirle oye tú transgredes la Torah y eso no te voy a cobrar intereses estoy en mi derecho o no entonces ahí acá o no ahí si se puede no no es un hermano no no es hermano hermanos son los que hacen la voluntad del abacadosh mira yo ya le podría haber cobrado intereses a muchos que están acá pero no lo he hecho a pesar de que se han portado de una manera ingrata no lo he hecho y la gloria es para Yeshua 26 si tomaras en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás aleluya todo es rápido todo es rápido todo es rápido nada de que préstame esto y después ni pagas ni 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 lo devuelves eso es para diablos vamos o sea es para gente endemoniada eso tienes que devolver todo y devolverlo en buen estado y si se echó a perder paga lo completo 27 porque solo eso es su cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo en que dormirá y cuando él clamare a mi yo le oiré porque soy misericordioso bendito es el abacados que su rágen es para siempre para los obedientes por eso amados mucho cuidado es muy frecuente esto pongan mucha atención que hay la local y mundial amados precios muy frecuentes pero muy frecuentes en una casa dividida viven varios mesiánicos no dije cristianos dije mesiánicos o que se dicen mesiánicos oye no tengo blanquillos me puedes prestar dos blanquillos y te los pago después si como no llévatelos nunca le paga tremendo no robo robo total eso es robo pero sigue la la situación oye no tengo azúcar me presta tantito una taza de azúcar eso etcétera si si no hay problema te la presto o sea me lo vas a devolver pues no lo devuelve a mi algunos hermanos me hacen algunos obsequios y que el eterno les devuelva ciento por uno por ejemplo si me hace si una hermana o una hermana porque también hermanos hacen pastel me hace un pastel me lo llevan un plato yo tengo que quitar el pastel yo le digo a mi esposa si no yo no se me caen los pantalones aleluya lavo el plato y se lo regreso pero es común muy común eso cuidado que irla cuidado que irla cuidado que irla local y mundial te llevo devuélvele su plato su plato devuélvele es su plato te das cuenta en cosas tan pequeñas se da a conocer la gente por veinte centavos tenemos que tener mucho cuidado con eso sigue en el veintiocho no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo esto es esto es muy común la gente patea al roe a la familia pastoral no nada más acá sino allá el anciano vale nada etc es muy fácil hacer difamación contra el roe contra la familia estoy hablando Juanín es muy fácil es muy fácil eso pero la gente tiene consecuencias tendrías que discernir bien si el roe ha sido no estoy hablando de mí nada más nada más no estoy hablando de mí nada más estoy hablando que hay muchos running que llevan muy bien las obras hay otros que no o sea que se reprobaron ya pero hay muchos que si siguen bien las obras y la gente les hace lo que sea difaman etc fue injusto bueno qué es lo que quiere la gente están felices cuando se les quita el dinero pero yo jamás lo voy a hacer la gente es feliz fíjate es feliz llega un disquerrabino y le ponen casa y se la mueblan y le ponen coche pero porque solapa el pecado ¿me entiendes? pero yo no 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 se abrió esta congregación el problema es que la gente todavía no la ha entendido para que el eterno me permitió me dio la orden de abrir esta congregación te llevan un chocolate algo devuelve la taza todo hazlo todo si te llevaron un pastel y esa iba una cuchara devuelve la cuchara todo hagámoslo con honestidad y rápido rápido revisa ahora la nascena de tu casa revisen ustedes la nascena de su casa no sea que tengan cosas ahí y si vas a decir esto es de la hermana ¿qué hace aquí? ¿por qué me lo quedé? y reconoce que eres una ladrona y devuélvelo rápido rápido así rápido ahora te das cuenta porque hay tanta maldición el eterno quiere bendecir a su pueblo el eterno es bueno el eterno es muy bueno es bueno el eterno él quiere bendecir no injuriarás a los jueces 28 ni maldecirás al príncipe de tu pueblo no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos eso sigue vigente amado tú que tienes un varón por eso los varoncitos ayer me llevaron otro varoncito más bendito ya se jamás en la casa de ustedes ore por él lo consagré lejos dije en hebreo allá en astrología en el nombre bendito de Yahshua todo varón aunque este varón no es primogénito pero todos los varones primogénitos se deben están consagrados totalmente allá o los primogénitos no demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar entonces yo empiezo un negocio que es la primicia porque me ha habido varias preguntas sobre eso que es la primicia porque aquí ha venido gente que me dice que es la primicia porque yo vengo a una conversación y el pastor me decía que todo lo del mes no es un ladrón es lo de un día lo de un día lo de un día nada más la primicia es lo de un día nada más lo que se ganó todo ese día sea cualquier negocio que pongas tienes que darlo directo a la obra del eterno a la obra del eterno la primicia es lo de un día amados precios no se dejen engañar por favor no demorarás la primicia de tu cosa ya gané esto pero que tal si mañana fíjense muy bien que tal si mañana no gano igual y tengo de donde agarrar ya echaste a perder todo no va a seguir cortas la bendición no seamos insensatos no seamos necios seamos sabios en la Torah aleluya a ver el 3031 amen lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás y me seréis varones santos no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo a los perros la echaréis aleluya bendito es el abacados entonces también las ovejitas el buey etcétera los animalitos si me seréis varones cadoshín aquí lo está pidiendo subraya eso y es para ti también mujer no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo a los perros la echaréis generalmente las leonas que son las que cazan a veces el león pero es más raro la leona corta la circulación y entonces no hay de sangre pero aunque fuera eso si es por una fiera no hay que comerlo en primer lugar no está desangrado el animal o sea que en primer lugar no está desangrado no fue muerto para comer como lo marca la tora que debe ser degollado entonces bendito es el abacados vamos a pasar al 23 amados o hasta ahí le paramos tienes que tener tu vida en orden revisa tu alacena hoy por favor pero rápido y mañana mismo mañana mismo no esperes otro día mañana mismo le entregas esos trastes aquí le llamamos trastes no sé cubiertos como le llamarán en otros países platos vasos etcétera a la hermana que te hizo favor de regalarlo o inclusive de venderte verdad es shabbat lógico algo y que te lo dio con el plato pero no te vendió el plato no te es para que te quedes con el plato remedia eso rápido por favor rápido aleluya esto es Torah no nada más danzar allá con el grupo en vivo y las luces no ponemos luces así sino para que se vea bien porque no es disco y danzamos y nos gozamos eso es Torah también esto es Torah también como nos vamos a gozar si tenemos cosas ahí que no son nuestras bendito es el abacador queda claro hasta acá cúmplelo por eso cuando es una fiesta ayer por cierto quiero hacer un paréntesis en una de las de las terracitas de la casa de ustedes salí y vi la luna y entonces fui por mis catalejos que son bastante potentes benditos yashuamashia y a ver la luna preciosa hasta las montañas se ven de la luna no vi ningún marciano te lo aclaro la luna yo decía abacador has puesto la luna para las señales de los tiempos bendito eres abacador deleitando después le dije a mi esposa mira la luna bendito es el abacador ahora de que serviría yo viendo la luna tú has puesto para señales en los jodes que digo acá sigue la Torah de Yahweh y vivirás y todos dicen amén de veras estamos cumpliendo bien la Torah los trastes aunque no sean de una hermana que sean de tu mamá que es goy que no quieran llévaselos rápido no tienes que tener nada nada hay gente que se ha maldecido muy feo por tomar cosas enteras que no les correspondían y como no se rompe la maldición porque la gente no hace un auténtico teshuva y sigue pecando y sigue transgrediendo la Torah por eso no se rompe la maldición vamos con el 23 ah por favor el 1 no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso el roe no fue a Israel y hay una bola de pecadores y de pecadoras murmurando tremendo a lo tonto te maldices no hagas eso no admitirás falso rumor llegó a tus oídos no 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 espérate tantito te consta te consta pero no como te gusta también tener lengua viperina hombres y mujeres no todos igual allá para nuestros amados ruanín como los difaman como los calumnian etcétera etcétera no admitirás y no nada más para los ruanín estoy hablando a nivel general para todos los hermanos no admitirás falso rumor no lo hagas no prestes oído no no lo hagas porque te maldices muchas veces aquí viene alguien oiga roe cállate te consta no entonces cállate ni me cuentes cállate trágate tu veneno no admitirás falso rumor no te aconcertarás con el impío para ser testigo falso fuiste testigo falso alguna vez arrepiéntete pero de veras porque esto se maneja mucho les voy a platicar un ejemplo cuando hicimos el paso para conocer la Torah aquí vinieron dos familias y uno me preguntó oiga fíjense nada más estábamos en el paso esta persona me habla para ser testigo falso de que yo vi a su hijo así tomar y abrir un carro y robárselo etc que que hago no vayas te vas a maldecir no me hizo caso él tenía pocos días de venir no entendió nada fue testigo falso ahorita está loco tal cual esas cosas las he visto las he vivido la gente no hace caso no se le advirtió yo le advertí no vayas a hacer eso no lo hagas pero no por un billete se venden como prostitutas no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio inclinándose a los a los más para ser agravios no seguirás a los muchos para ser mal cuidado busquemos busquemos nosotros líder Moshe ya no sirve y como acabaron ahí tienes tú un roe me refiero a los roanín que hasta la fecha perseveran en santidad sin hacer lucro con la palabra y obedecen las órdenes que se les dan desde acá porque por eso buscaste la cobertura sino entonces mejor córtate búscate otro cuando no se siguen las indicaciones porque entonces la persona es un rebelde no seguirás a los muchos pero es que la mayoría opina la mayoría opina no importa que opine la mayoría importa lo que diga la Torah eso es lo que importa lo que diga la Torah el 3 ni al pobre distinguirás en su casa en su causa perdón es muy frecuentemente esto aquí todos se sientan igual tengas carro o no tengas carro todos se van sentando conforme van llegando pero en más de 3 ocasiones en el curso de la historia que es poca de la congregación me refiero a los años hubo familias que querían que se les apartara su lugar no es teatro no es cine no hay preferencia no hay nada se coloca a los hermanos conforme van llegando en Santiago la Carte Jacob dice como es posible estoy parafraseando que al rico le digas con anillo de oro ven siéntate aquí y al pobre lo tengas ahí parado por eso la indicación es también para todas las congregaciones amados Juanín amados ancianos encargados de las obras van entrando los hermanos y se van colocando conforme van llegando igual las hermanas no se hace preferencia que aquí en la quejila local pongan pongan mucha atención lo que voy a decir se atienden a ciertos visitantes se le diga siéntese usted atrás por favor es visitante no es congregante no viene vestido adecuadamente se le tiene que poner cobertura de la cabeza a la mujer trae un escote hasta acá se le tiene que tapar y por eso se sienta hasta atrás porque es visitante pero un congregante que ya conoce Torah se viste como manda el Eterno y entonces se les va colocando igual bendito es el abacador mira en una congregación cristiana hace tiempo me invitaron a ministrar pero ya tiene mucho tiempo yo todavía no conocía el nombre del Eterno y yo cuando llego me dice pase usted yo dije que es esto los ricos sentados en un lado con sus esposas todos en perifolladas como parecieron arbolitos de navidad de tantas joyas que traían los pobres de otro lado dije que es esto no les gustó como prediqué fue la veintiúnica ves que me fui a esa congregación no les gusta eso bueno aquí pobres o pobres porque no hay ricos pero ricos en espíritu todos nos sentamos igual aleluya pobres o pobres o digo pobres o ricos todos somos iguales aleluya y nos sentamos igual amen bendito es el abacador y te digo una cosa mira en estos días consulté mucha gente rica vive muy mal vive muy mal no disfrutan lo que tienen no disfrutan lo que tienen no pueden comer lo que quisieran y tú y yo sí aleluya no es mal de muchos consuelo de tontos como dicen los goyim no es que tú le das la mordida al chile verde y tus frijoles y todo y rico comes con tus totopos etc pero el rico que va a comer si no puede tiene una úlcera ya lo he ministrado eso por favor el cuadro si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo aleluya te encuentras una cartera en la calle ves aquí está si es del señor fulano o de las señoras guardas todo no tocas nada nada no toques nada se lo llevas aquí está eso el eterno te va a recompensar y es muy probable que la persona también te recompense bendito es en la vaca dos aleluya hago una aclaración hago lo de pobres o pobres dije lo de pobres o pobres porque hay hermanos que nos ven en internet y piensan que aquí tenemos la plata cuando llegan dice esto la congregación la vimos muy fea pero ya después que les ministra uno dice la vimos muy fea pero está en la presencia de Ruajacodis entonces pueden venir y ver los carros que hay allá afuera pueden verlo si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo hagan eso si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo hay que hacerlo el cinco y el seis si vienes el asno del que te aborrece caído de debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo pero desgraciadamente así no es desgraciadamente así no es cuántas hermanas vienen cargando muchas cosas etcétera y no hay un varón con pantalones para que se acerque y diga le ayudo hermana no hay un varón no se te va a criticar porque te acerques a una hermana y le ayudes no caigas en esa religiosidad y decir no pero es que se va a pensar mal no se piensa mal porque no ayudas tenemos que ayudar aleluya o hay muchas mamás que vienen con la carriola las mamilas etcétera la pañalera etcétera no hay un varón ahora lo sabrá ahora lo sabrá porque no es tu enemiga es tu hermana en Yahshua en Hamashiach aleluya el 6 no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito así que no no vamos a permitir nada de hecho de nada no no pervertir pervertir el derecho que tienen otros no pervertir o sea no pervertir el derecho que tiene el otro no pervertir eso 7 y 8 de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al infío mira esto es muy delicado también porque y dije también porque todo es delicado Yahshua Hamashiach dice que si se habla mal de un hermano es como si cometiera homicidio está lo dijo Yahshua Hamashiach que si alguien habla mal de un hermano es como si asesinar a alguien tremendo por lo tanto guardemos la santidad 8 no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos aleluya aleluya no no nada de eso nada no recibirás presente o sea cohecho se está refiriendo al cohecho en Isaías 33 verso 15 al 17 que dice que el que comete cohecho no entra al mal juzga Shamaín no entra a los cielos bendito es el abacador bendito es el abacador tengan mucho cuidado con eso no recibirás presente en el anterior llévale su cartera aunque sea tu enemigo sea tu amigo sea tu hermano etcétera no recibirás cohecho no no recibas cohecho de esto hay mucho que hablar miren si una persona es socia porque invirtió dinero en un negocio tiene el derecho a recibir parte de ese dinero de la ganancia pero si no puso dinero y es una dicotomía eso de dicotomía es les voy a poner un ejemplo claro ha llegado muchos químicos al consultorio y me dicen doctor le traigo un regalo así de billetes tómelo no no tómelo es que usted me manda muchos pacientes si te los mando porque tu eres buen químico y porque les das un precio justo a los pacientes si pero si yo recibo eso sería un ladrón es cohecho no me entiendes porque yo guardo doctorado además fíjate muy bien tu le estás aumentando el costo de los análisis o le aumentarías el costo de los análisis a mis pacientes no me importan si me importan es un decir pero vamos los demás médicos pero tu le tú le has cobrado 50 pesos por la glucosa checarle el azúcar pero como me darías mi parte le cobraría 75, 80 quien sale perdiendo el paciente yo no gano eso llévate tu dinero no pero es que usted no llévatelo si quieres creerlo créelo si no no lo creas pero no soy prostituta hay gente que llega al consultorio y me dice doctor o a la casa de usted doctor mire en tal farmacia eso ya lo he explicado muchas veces es que se maneja mucho esto este mundo está pervertido en pecado si usted manda a sus pacientes a esa farmacia va a ver este anaquel así 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 usted va a recibir 7 mil pesos mexicanos cada semana sin que usted no haga más que recetar y su firma no llévate todos tus productos no me interesa no me interesa y entonces el eterno nos bendice hagan eso no entres a esas cosas y si después de Shabbat tienes dudas sobre eso sobre la dicotomía etcétera etcétera entonces ya pasarías si es que no ha sido un rebelde si es que ha sido rebelde para que te doy otro consejo si lo vas a violar de todas maneras el 9 por favor y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis como es el alma del extranjero ya que extranjeros fuiste en la tierra de Egipto ustedes que están en los Estados Unidos y son de acá de México aunque son israelitas que sientes aquí tenemos un amado que es que es de Estados Unidos perdón es de México está en Estados Unidos legalmente porque eso también es importante que hay que estar legal porque la palabra ilegal es el contra de la ley de la ley de la tierra pero todas las leyes son de Yahweh entonces te imaginas decir bueno vamos a hacer que pasen los migrantes en el tren que se llama la bestia porque así se llama el tren ¿verdad? ¿te das cuenta? ¿a dónde los mandan? y protejamos los derechos de aquellos que quieren violar las leyes de otro país ¿estamos locos o qué? ¿te das cuenta? protejamos los derechos de aquellos que quieren violar los derechos de otro país que tremendo está muy mal el mundo amado está muy mal no angustiarás al extranjero entonces tú te sientes tú sabes lo que es estar lejos tú pateas Israel en cuanto a lo espiritual pero tú eres de acá de México sientes tristeza y extrañas a tu familia etcétera bueno ¿quién te mandó para allá? regresa allá chillón extraño a mi familia si ya hiciste plata vamos y hasta eso después tendrías que restituir yo te diría ¿por qué? no mañana el domingo van a llorar las llamadas ¿cómo le hago? restituye 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 ¿te das cuenta? falta mucho por aprender porque realmente el extranjero siente feo estar lejos de su tierra etcétera el 10 y el 11 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha más el séptimo año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olivar bendito es Yahshua Mashiach ya voy terminando la situación está en que hasta la fecha el pueblo de Israel o al menos la mayoría no guarda el año sabático la tierra la tierra la tierra se está agotando es un decir podía ser más fértil el año sabático es de Yahweh también el año sabático es de Yahweh bendito es el abacados ahorita estamos lejos de Israel volveremos a Israel toda la tora se va a volver a cumplir en el milenio bendito es el abacados cierra tu tanaje amado aleluya no es fácil ministrar Torah hay hermanos que están empezando a ministrar Torah y dice ya me eché muchos enemigos que esperabas espaldarazos en la decirte que bien lo haces me gusta como predicas me caes re bien no todos los que ministramos Torah les caemos mal a mucha gente incluyendo a los que se dicen hermanos deja tú los goyín incluyendo a los que se dicen hermanos entonces vamos a ponernos de pie todos acá y todos allá amados a Him hoy en la mañana le platicaba yo a los ancianos un goy me dijo él ha sabido mucho aquí de la congregación me dijo doctor le puedo hacer una pregunta si como ha aguantado usted tantos años así me dijo eh lidiar con la gente así me lo dijo él conoce de la congregación le digo hay cosas que no le vas a entender no dice pero si yo apenas con mi familia puedo ahora estoy con cientos como y ciertamente si es lo que debemos de hacer no ser carga para el roe ni para los ancianos llevarlos como una verdadera familia aleluya aleluya yo soy la autoridad de mi casa y entonces si yo le digo a una de mis hijas haz esto lo tiene que hacer está bajo mi cobertura si yo le digo a mi esposa haz esto y todo se pide por favor por cierto haz esto lo tiene que hacer y entonces en el hogar hay armonía y en la congregación venimos de diferentes no culturas maneras de educarnos etcétera etcétera aquí se enseñó desde hace 7 años lo que es Torah y todavía no sabes ni sentarte imagínate tremendo no por eso seamos adoradores de Yahweh seamos respetuosos el respeto a una persona cualquiera lo merece la adoración solamente Yahweh hoy en la noche estoy seguro que muchos no van a dormir que bueno y va a estar vuelta acá y vuelta allá y no vas a conciliar el sueño aunque no cenes porque el eterno te va a estar recordando tus pecados hasta los trastes los vasos que tienes de la vecina o de una hermana los blanquillos que pediste prestados que son robados y tienes que devolverlos rápido el eterno quiere que aprendas Torah exaltamos a la vaca dos él se merece